Este 28 de septiembre, Udalberri Bilbao en Común, coalición municipal formada por Podemos, Esqueran, Itxa y Eco, presentará cuatro proposiciones propias, además de una conjunta con Bildu y Huasén, con un claro objetivo, hacer de Bilbao una ciudad inclusiva, participativa e integradora. Para ello, en este pleno queremos también remarcar la necesidad de hacer de Bilbao un lugar más atractivo para los turistas, sí, pero sobre todo para quienes vivimos aquí. Antes de que este pasado verano el tema turístico copara buena parte de los titulares de la prensa, ya desde nuestro espacio político veníamos trabajando en ofrecer alternativas al modelo actual del sector. Creemos necesario defender un modelo turístico sostenible, social y medioambientalmente, que crezca de forma equilibrada, evitando la problemática que ya se da en otras ciudades del Estado, donde el turismo masificado, depredador y descontrolado se ha convertido en un problema institucional y, sobre todo, un problema social. Por eso, consideramos que es momento de comenzar a diseñar en Bilbao una tasa para agravar a los y las turistas que nos visitan, como ya se viene haciendo en otras ciudades del Estado, pero también en otros países, como Francia, Dinamarca o Austria. Para Udalberri es crucial que esta tasa sea un impuesto municipal, local, para que el consistorio lo dedique exclusivamente a incrementar y mejorar los servicios de los que disfrutamos tanto las personas que aquí vivimos como los visitantes. Por ello, proponemos cobrar una tasa turística que contribuya a financiar los gastos públicos que genera su paso por la ciudad y a mejorar el reparto de esa riqueza para que revierta de forma más plural en la ciudad. No queremos que la riqueza económica que, sin duda, aporta el turismo se reparta solo entre grandes cadenas hoteleras o comerciales, sino que beneficie al comercio local, a las autónomas y autónomos y a las pymes. Otra de las consecuencias de la mayor afluencia de turistas a Bilbao ha sido el surgimiento de los denominados free tours, o visitas guiadas realizadas por personas no profesionales, sin precios estipulados y fuera de la legislación vigente. Creemos que se trata de una práctica que puede perjudicar a la oferta de visitas guiadas de Bilbao Turismo y, sobre todo, nos preocupa que pueda aumentar la precariedad laboral e incluso el desempleo en este sector. Para ello, instamos a la regularización de las competencias para la realización de estas visitas a las y los profesionales reconocidas oficialmente por la Administración, lo cual también traería consigo medidas para disminuir la precariedad laboral en dicho sector. Intentamos que nuestro trabajo sirva para mejorar la vida de las personas y creemos que iniciativas sencillas a nivel institucional pueden ser muy útiles en este sentido. Mientras miembros de otros partidos con representación en el Ayuntamiento acuden a aplaudir el bus transfobo de acto oír, rotulado en Bilbao con el lema Podemos y su ley mordaza LGTBI, van a por tus hijos, nosotras llevamos al Pleno una proposición en la que pedimos que las personas transsexuales y transgénero puedan elegir aseo y vestuario dentro de las instalaciones municipales de Bilbao. Entre estas instalaciones se encuentran las de Bilbao Quirolac, las de la Sociedad Municipal Ascuna Centro A y las de los centros municipales de distrito. Confiamos en que salga adelante con la unanimidad de todos los grupos, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas transsexuales y transgénero, aumentando su visibilidad social, promoviendo el cambio de las actitudes sociales prejuiciosas ante estos colectivos y contribuyendo a naturalizar las diferentes opciones sexuales y de género. Dentro de este objetivo de hacer de Bilbao...